El Estepano. Interesante hombre, ¿no? Es de Rapa Nubi, y fue retratado por Jean Marstolpe en 1899 en uno de sus viajes, porque lo que le intrigó fue justamente sus tatuajes. El arte del tatuaje era un proceso lento que se iniciaba en la niñez, y se desarrollaba en diferentes etapas de la vida, de acuerdo a las experiencias y posición social que alcanzaba a la persona. A pesar de que el gusto social influía en la elección de los diseños, había cierto tipo de motivos que eran exclusivos para algunas partes del cuerpo, y justamente esta es una de las cosas que varios artistas, como la Katherine Rowlich, han retratado al visitar la maravillosa isla de Rapa Nubi, y hoy lo homenajeamos haciendo una reproducción en clases.